Hoy lunes 8 de agosto se comienza una nueva vacunación, una nueva etapa de la vacunación del COVID. Nosotros se llama el esquema primario en menores. Estos menores son los de 6 meses a 2 años. Son los niños que no están vacunados, por eso se les llama esquema primario. Corresponden dos dosis, en esquema homólogo quiere decir que empiezan con la vacunación. La vacuna es la vacuna moderna pediátrica y se hace a los 28 días un refuerzo de vacuna pediátrica. Homólogo quiere decir de la misma vacunación. Estos menores de 6 meses a 11 años, hasta el momento son dos dosis separadas de 28 días, como decía, y no hay terceras dosis ni refuerzo. Después también se comienza con otra etapa nueva, que es la vacunación de refuerzo. Se les llama la tercer dosis en los menores de 3 a 4 años, que son los menores que se comienzan, que estarían vacunados con dos dosis. Cabe recordar que la vacunación del COVID en menores es a partir de los 3 años cuando se comienza a vacunar. Pero el refuerzo meses anteriores se hacía solamente para los de 5 años en adelante. Bueno, ahora en esta etapa de la vacunación del COVID se los incluye también de 3 años a 4 años inclusive hacer el refuerzo con la misma vacuna, que es vacuna moderna pediátrica, que es la misma que se inicia a los bebés. Esa son la parte nueva de la vacunación, es decir, en menores. Y se sigue con los refuerzos de 5 años a 11 años, que hoy lunes se hace toda esa vacunación. Para serte sincera, la verdad que hay muy pocas preguntas, yo creo porque es algo nuevo. En Córdoba empezó mitad semana de la semana pasada, recién hoy comenzamos nosotros. Yo creo que también hay duda, incertidumbre, yo creo que los papás tienen que hablar primero con los pediatras y demás. Pero bueno, decirle que nosotros nos capacitamos es algo que está científicamente aceptado por la Organización Mundial de la Salud. También entendemos que es una vacunación nueva, sí, en menores. Hay dudas, por ejemplo, si se puede poner con las vacunas de calendario, se puede poner. Nosotros acá en Morteros lo que hacemos es por ahí darle prioridad a una vacunación primero y después hacer tranquilo la otra vacunación. Pero no es cuestión porque pasa algo, sino es como para darle la tranquilidad a los papás, porque bueno, todas vacunas pueden hacer dolor en el sitio de aplicación, fiebre y demás. Pero está aceptado hasta colocarla con las otras vacunas de calendario. ¡Gracias!